fundir 7.000 6 líneas maía 70 mando mecánico justo acá, acá tiene un bidón de peso está convencional pero el que la usan para direita tiene esos resortes que le dan la presión básicamente y como sembramos el maín siempre sembramos el piloto tiene fertilizante, tiene los discos de fertilizante y tiene una orejita que siembra también lleva adelante acá, tiene las cuchillas cortes también, el fertilizante tiene el doble disco Número 11,000 dm bien, suerte losaste con el restriction aquí hay un pañal, ya que la usan para no pasar y aquí hay un caliente dedao y aquí hay una guia, una guia y aquí hay una guia